Chequen estas chuladas de carritos mis carnales Ahora les quiero compartir Estos hermosos carritos que Tengo en mi colección Y apenas me di a la tarea De ver cual era el precio Que tal carnalitos Les doy la bienvenida a su garage favorito El garage de Paco En esta ocasión les quiero enseñar Esta pequeña colección de autos clásicos Y con un auto que vale 12 mil pesos mexicanos Quédense para enterarse más Sobre esta belleza, esta chulada Y todas las demás que tenemos aquí Chequen los Muy hermosos los carritos ¿Les parece este carrito? Este es un Ford modelo A Este carrito La marca Matchbox Es un super fast Un super auto Este es el número 73 De color verde Trae dos verdes Este tiene Un precio de 40 pesos Según Marca la aplicación de Ebay Yo lo busqué en Ebay Lo busqué en Mercado Libre Pero no lo encontré Lo busqué en varias Tiendas que venden Tiendas que venden Y lo encontré en un precio De 40 pesos Y te cobran 565 por el envío Entonces este carrito vendría saliendo Para México En 600 pesitos Este carnalito Se ve en Cali El clásico hecho en Hong Kong De la marca Hot Wheel 1961 Este es el No dice que número es Pero Este carrito Yo lo busqué en Ebay Y este carrito Lo encontré Por la módica Cantidad de 700 pesitos Igual te lo entregan De Estados Unidos Y el costo de envío Son 570 pesos Por el envío Que sería un precio De 1270 pesitos Mis carnales Por esta chulada Chequenlos Pero valdría la pena Tenerlo en la colección Un carrito muy lindo Muy bien detallado Otra camionetita Es una 1979 Wadiwao Wagon En color naranja Con crema Dice que es de Echa en China De la marca Hot Wheels Esta yo la busqué En Mercado Libre de México Pero no la encontré Y en Ebay La encontré En 299 300 pesitos Por esta Droquita Lícter Y por el envío Te cobran 360 pesos Que serían Como 660 pesitos Y ya con Con el envío Con el costo de envío Ustedes igual Pueden buscar La Esta la información Es en el carrito Ponerlo en los comentarios Si la consiguieron Más barata Si la tienen En su colección Chequen esta también Esta es de The Washington Xbox Coleccionable De la NFL Es una fora De 1991 Esta yo la busqué También en Mercado Libre De México Y no la conseguí O no No me apareció Esta me apareció En 37 pesitos Y del envío Te cobran 790 barros Esta camionetita Carnalitos Vendría saliendo En 1107 pesitos Si es que algún coleccionista La quisiera O le hiciera falta En su colección Claro Ahora vamos Con esta camionetita O como se le podrá llamar Carrito Camionetita Es de la marca Atómica 1977 477 Es un forte Este carrito Está hecho En Japón Color rojito Este carrito Está muy bien hecho Su llantita O sea que enfrente No se acercan A ver Tiene la marca De Ford Es uno de los carritos Que más me gustan Este carrito Lo busqué En Mercado Libre Y lo busqué En Ebay Este me apareció Por 200 pesos Y el costo de envío Es de 600 pesitos Carnalitos Serían 800 pesitos Por esta chulada Chequenla Que bonita está A menos con este carrito Que se ve muy padre Muy coqueto Este carrito Dice que es de la marca Atómica Un Morgan Plus Color rojo Hecho en Japón Chequense como está bien Hechecito Estos canales De Tomica Son unos carritos Muy chingones Y acá En la placa Tiene el número Yo con este número Lo busqué Y me apareció Luego en Ebay Por 130 pesitos Lo que sí es un poco más caro Es el envío El envío Te sale en 600 baritos Serían 730 pesitos Por esta chulada Pero está Hermoso Quien no quisiera tener uno de estos Pero en real Este precio es de Ebay Y el envío Te lo hacen de Estados Unidos Y en el mercado libre Lo encontré mucho más barato Estos son los precios más económicos Que les estoy diciendo Son los que encontré Aquí en el mercado libre de México Lo encontré en 455 500 baritos Y 100 pesitos del envío Casi viene saliendo en lo mismo 600 pesitos Está chulado Este cordero está muy padre Carnales Este está hecho igual De puro fierro Puro metal Este es de la marca tónica Un cordero de stringer Color blanco Número 35 Este es de 1975 Este lo busqué en Ebay Me apareció en 400 pesos Y el envío es de 700 Serían 1100 pesitos Por esta chulada Chéquenlo Y así como está de De usadito El que yo encontré en Ebay Estaba Más usado que este Pero Quien sabe El precio real En algún tianguis En algún swami O en la pulga Lo puedes conseguir Hasta por 5 baros Si el vendedor No sabe el precio Y lo encontré En Mercado Libre También En Mercado Libre De México Está mucho más barato Lo encontré En 208 pesitos Por el envío Te cobra 99 o 100 pesos Casi es lo que cobran De 80 para arriba Depende de tu ubicación Este es un camión De gasolina Está muy padre Este igual lo busqué En Ebay Porque se me hizo Una preciosa hermosa Que ya tiene mucho tiempo Conmigo Lo busqué en Ebay Y en Ebay Me apareció En 238 pesos Y por el envío Te cobran 562 Pero en el blister O en la cajita Que tiene En Ebay Se ve que está Como nueva Esta ya está Un poco desgastada Por los años Que tiene conmigo Y la encontré También En Mercado Libre De México Y en Mercado Libre Me sorprendí bastante Cuando vi el precio La voy a sacar Para que la vean Un camioncito De gasolina En Mercado Libre Me apareció Una que estaba En 12 mil pesos 12 mil 61 Y depende Dice que tienen envíos Para todo el país Que vendrían siendo Como 100 pesitos Del envío Pero En otros lados Me apareció 1500 barros 1600 Pero nada más Tenían una pieza Para vender Esta muy padre Porque acá abajo Tiene un Un interruptor Cuando se lo prendes Chillan la sirena Nada más Que ahorita no tiene pilas Además nunca lo he Abierto Nunca le he puesto pilas Nada más Sonaba cuando Era nuevo Pero 12 mil barros Pues si es una Cantidad Increíble Para un carrito No sé si eso Sea su precio real Y no se olviden De suscribirse Al canal Carnalitos Compartirlo Para que llegue A más carnes De coleccionistas Espero esta información Les haya servido Nos vemos en el siguiente Video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!